Música Música Uy, en tu juramento La ilusión que invadió tu alma Un farol, un beso al cielo Solo yo, frente a tu hermosura Dulce voz, suaves caricias Un corazón, latiendo intenso Música Un día tú bebiste mi aliento Y la luz de mi sufrimiento Te amo, amor, y en lo prohibido No podré velar mis recuerdos Cerca tú y tan lejos tus besos Tu amor vuela con el viento Mi amor se va muriendo Junto al sol de tu indiferencia Música Mi amor se va muriendo Junto al sol de tu indiferencia Música 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 El corazón partido en mil pedazos, por tu amor mi dulce abecilla, porque tú llenas de mi vida. El corazón partido en mil pedazos, por tu amor mi dulce abecilla, porque tú llenas de mi vida. Mi amor se va muriendo, junto al sol de tu indiferencia. Mi amor se va muriendo, junto al sol de tu indiferencia. 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 Gracias.